¿Qué es lo que se llama Liberal Arts? No sabía qué hacer en la universidad y quise tomarme un tiempo para pensar bien lo que quería y encontré un programa que me ayudara a ver en qué soy buena y qué me gusta hacer y esto lo encontré en el Surval y también mucho porque quería aprender el idioma francés y el Surval también me lo ofrecía y por eso fue que escogí el Surval. Bueno, yo les recomendaría el programa Liberal Arts porque te enseña, te ayuda a saber lo que quieres estudiar, como yo quería estudiar diseño y al final de cuentas aquí me di cuenta que no, que me iba más para lo que era psicología, algo más humanista y yo les pedí a ayudar a la escuela. Yo les dije, por favor, denme tales clases y la escuela te lo da, si tú lo pides te lo da y si es una gran ayuda la que te dan aquí. Y el programa Liberal Arts también te da diferentes clases como etiqueta la cual no te ayuda para la universidad, no te ayuda para el resto de tu vida, es algo que siempre te va a ayudar para tu vida y te va a dar un plus en tu vida. Y tenemos diferentes clases, las cuales siempre van a ser útiles para nuestra vida y para nuestra universidad. Antes de venir al Surval yo no sabía nada de francés, nunca había tomado ninguna clase, entonces cuando llegué las clases en francés para mí eran muy difíciles porque había niñas que sabían el idioma. Y con el tiempo, el ir dándome cuenta que entendía el francés mejor, que lo sabía escribir, que lo sabía leer, para mí fue una satisfacción y fue algo muy padre. Y el venir a Suiza y bajar al pueblo y empezar a hablar con la gente en francés y al principio ver que no te entendían y te respondían en inglés era algo muy frustrante. Pero como digo, con el tiempo, ir yéndote comunicando con la gente, ver que te regresaban en francés o te contestaban en francés, es muy padre. Contigo misma te sientes muy contenta el saber de que esta escuela te está ayudando a aprender este idioma y que te puedes comunicar con las demás personas. Desde que estoy en el Surval hemos hecho muchas cosas, como viajes en los cuales he tenido la oportunidad de ir a todos. Y es una experiencia muy padre conocer el mundo de esta forma con tus amigas, con tus compañeras. Y también hemos hecho Caridad, en la cual puedes hacer diferentes cosas en el Surval y yo he hecho Cartoon Decor, en el cual llevas cajas a la gente que lo necesita. Y en esas cajas puedes encontrar comida, cepillos de dientes, shampoos, entre otras cosas. Desde el principio que iba a venir al Surval tenía mucho miedo porque no sabía qué esperar de la escuela. Pero cuando llegué encontré una gran familia, mucha cultura, porque vienen niñas de todo el mundo. Y también puedes aprender el alemán, el italiano, el francés, el español, si es que no lo hablas. Es un lugar en el cual te llenas de muchas cosas, aprendes muchas cosas, tanto de las personas de las que conoces, tanto de los maestros, de la escuela. Es una escuela a la cual le puedes sacar mucho provecho y sales muy contenta de aquí. Gracias. 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 Gracias.